y hola que tal sean bienvenidos un día más a mi canal el día de hoy vamos a mejorar nuestra plantilla espero sea de su agrado el vídeo like y una suscripción que es totalmente gratis vamos a empezar abriendo estos sobres que pues son gratis vamos a continuar vamos a hacer dos fichajes vamos a cambiar los dos laterales vamos a hacer la primer compra vamos al mercado ponemos grl ponemos 101 el equipo vamos a filtrar por el manchester united posición lateral derecho precio le vamos a poner 3 millones vamos a buscar y no hay perdón es lateral izquierdo como podemos observar vamos a comprar al señor luke show 2 millones 100 mil vamos a filtrar 2 millones 200 pues bueno vamos a buscar 155 vamos a comprar este 1 millón 400 mil lo compramos casi 700 mil monedas menos tenemos el primer fichaje el segundo fichaje vamos a filtrar un 102 del equipo de manchester city va a ser el lateral derecho vamos a filtrar 5 millones 700 mil vamos a buscar 5 millones 600 lo vamos a comprar excelente ya tenemos los dos fichajes vamos a nuestra plantilla vamos a cambiar a digné por luke show cambiamos a aron por kyle walker quedaría así ahora le vamos a dar los rangos vamos a dar los rangos de odrio sola 5 millones 500 mil se van 12 rangos le vamos a continuar con 12 rangos le vamos a atrás vamos con luke show le vamos a dar rangos le vamos a dar 10 rangos serían 3 millones 400 mil monedas le damos 10 rangos le damos ok subimos a 161 vamos a mejorar esto le vamos a dar la primera como pueden observar tenemos 50 mil puntos le damos 1 le damos el segundo vamos a darle uno de química pues vamos a darle uno de estos le damos otro de estos nos quedaron 11 mil puntos y nuestro equipo se va a 476 de química y 163 vamos a mejorar el refuerzo un millón de monedas le damos continuar tiene refuerzo de 14 vamos a mejorar uno de estos vamos a dar este este estos lacroix le damos 2 millones 800 lo subimos a 102 le damos atrás 164 164 164 vamos a subirle uno a Steven Gerard vamos a dar estos 2 millones y medio subimos a 101 vamos a dar estos si cambiamos este por este nos bajaría la química si demasiado vamos a subir uno a Beckham le damos para atrás vamos a subir un par de refuerzos le damos el refuerzo de media punta lo subimos a 15 todo campista lo subimos a 15 vamos a subir vamos a subir el el de Virgil 600 mil monedas le damos un millón le damos para atrás le damos para atrás seguimos en 164 vamos a mejorar este 500 mil monedas 600 mil y le damos un millón le damos para atrás quedaría nuestro equipo en 165 de GRL con 476 de química como pudieron observar gastamos aproximadamente 30 millones de monedas aproximadamente gastamos 20 millones de monedas pero estoy haciendo un tradeo el jueves voy a subir el video y pues bueno ese ha sido el video de hoy espero les haya gustado un like y una suscripción que es totalmente gratis para apoyar el canal no se olviden el próximo video se viene un tradeo bueno la verdad 60 mil monedas por carta me sigue funcionando lo estoy haciendo como ven ya tengo 128 jugadores vendidos espero les guste nos vemos en el próximo video gracias